Casi muero en el intento de ganar tu corazón Acercándome al momento, silenciando la razón Esta no es culpa mía, tampoco de ti Yo también lo sabía, eras así Cuando, cuando me dices cuándo, qué es lo que está pasando No estoy imaginando, yo sé que lo que quieres Es ser como tú eres, dejemos de pensar Cuando, cuando me dices cuándo, qué es lo que está pasando No estoy imaginando, yo sé que lo que quieres Es ser como tú eres, dejemos de pensar Recordando el comienzo Fuiste tú quien me buscó Y lo bello que empezaba De la nada terminó Esto no es culpa mía Tampoco de ti Yo también lo sabía Eras así Cuando, cuando me dices cuándo, qué es lo que está pasando No estoy imaginando, yo sé que lo que quieres Es ser como tú eres, dejemos de pensar Cuando, cuando me dices cuándo, qué es lo que está pasando No estoy imaginando, yo sé bien que lo que quieres Es ser como tú eres, dejemos de pensar No estoy imaginando, yo sé que lo que quieres